Llegó Castillo El Dominicano Atacando ese track 1-1, la puerta El Pequeñito al Tube La única carrera De los otros Un morrón del Tube La de 4-2 Hombre Segundo Esperando remolce El empate El Pequeño Gigante Diego Castillo El Aloneta Diego Castillo Se lo llevó Castillo Está metido en el hoyo Con 12 strikes Una bola 12 strikes A David un strike Tampa Bay Para ganar su primer partido De esta serie en final Del campeonato de la liga americana Una bola 12 strikes Castillo el Dominicano Castillo el Dominicano Tiene el lanzamiento Se lo llevó Te lo dije Te lo dije Que lindo Te lo dije Que bonito Muy duro Castillo Muy duro Castillo Muy duro Demasiado repertorio Tiene Victoria para Tampa Dos corridos Al Tube Ponchado